Si el dolor es más fuerte que el pensamiento Yo y tu no somos dos y solo soy yo el que siento Porque hablas tu de estar cuando estoy con malestar Y nadie me llama y cura las heridas de mi adentro Porque me siento libre, libre pero muerto Dormido y despierto Contemplando infierno Quien no se ha conmovido con lo que salió de adentro Tú te acostumbraste a verme escribir sufriendo Por cada día que pasa noto que estoy perdiendo Momen con mi madre, compadre, lo estoy sintiendo Y pienso darle lo mejor, ella se lo merece Y ni un cáncer me detiene, Josué no obedece Porque es mi madre y me crió como un padre Cuando no estuvo y no hubo nada pa' controlarme Porque es mi madre y me crió como un padre Cuando no estuvo y no hubo nada pa' acompañarme Pondrás enrollarte con tus métricas, tus líricas Que muchos no sabrán de qué hablas, menos lo que significa Tanta metáfora lo ayuda, lo complica Ellos quieren que hables la verdad y que pases de tu lógica Que le demuestres que también tú hiciste práctica Hablamos de dolor con glamour en la teórica Que fácil relatar lágrimas derramadas socio Pero inventar para escribir colega sucio Yo lo sentí, viví, viví con pura emoción Yo sé que dan pequeñas las anécdotas de esta canción Por pura intuición te regaló mi rebelión Mis grandes leones no sienten lo que he sentido yo Por puro amor a moral hip hop Hablamos de dolor con pudor, ven te enseño bro Con la experiencia recibida en estos años Tú no puedes enseñarme de lo que trata el dolor Con la experiencia recibida en estos años Tú no puedes enseñarme de lo que trata el dolor No, no, tú no puedes enseñarme de lo que trata el dolor No, 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 con la experiencia recibida en estos años Tú no puedes enseñarme de lo que va el dolor Apuñalame en la aurícula y quizás saldrá oro líquido Ni típico ni mito porque siempre soy yo Muchos arrítmicos estúpidos lapidarán su voz La vida como un ascensor, realidad y rencor A veces el reflejo de un paisaje es el doctor Y el antídoto para que pueda sentirte mejor Pero el motor si está peor como lo ha estado de costumbre No va a bombear como nos guste Escúsense que ya me senté a observar el panorama Y en los árboles que planto pocos llegan a mi rama Riego lo que el alma emana, imagínense mi fruto así toputo Me siento siempre cuando yo discuto con mi corazón Yo con mi coraza sin prisión Liberaré mis males, no somos iguales campeón Le perdí los miedos a escribir lo que sentía Y a mi musa se confía de los versos que vivía yo Permito que mi yo reine en el hip hop Critica a ser pequeño, ser pequeño de un mío A un millón de mía, mía no me pilla Ni en el suelo de rodillas suplicando a mi interior Después de tanto tiempo yo me siento fuerte En personalidad, en hacer mi raya, en estabilizar mi mente No hay marcha atrás y vuelvo a ser el de antes Por eso es importante tener aguante entre la gente No vale ser cobarde y no pensaré yo cobrarme Cada error que quedó en balde ya sería tarde Y tal vez pactaré lo que considera impactante Y me lo guardaré tan adentro, debajo de la carne Que me encargaré de autolesionarme, de automedicarme Autoconcienciarme de que valgo al expresarme Porque pa' perder mi tiempo y vida al escucharte Prefiero aprovecharme y sembrar lo que de mi piel brota puro Y no quiero que me lo aclares, tampoco que me compares Con tu influencia de internet, lo juro Puto, lo juro Prefiero aprovecharme Porque mi estilo brota puro No quiero que me aclares, tampoco que compares Con tu influencia de internet, lo juro Cuando otra manera la vida no espera Pisa firmemente que hay caminos para caminar Olvida la secuela, mi alma con lo bueno se queda Cuando otra manera la vida no espera Pisa firmemente que hay caminos para caminar Olvida la secuela, mi alma con lo bueno se queda Cuando otra manera la vida no espera Pisa firmemente que hay caminos para caminar Olvida la secuela, mi alma con lo bueno se queda Cuando otra manera la vida no espera Pisa firmemente que hay caminos para caminar Olvida la secuela, mi alma con lo bueno se queda Cuando otra manera la vida no espera Pisa firmemente que hay caminos para caminar Olvida la secuela, mi alma con lo bueno se queda Y se queda ahogo y ella murió Y se perqueña a probar Y se encaja y alcalde Y dañadse su sate